Échale bonito Es de diciembre todo confirmado Allá nos vemos Y todos Y toda la sangre sonidera papá Échale bonito Baila, goza Baila, goza, baila, goza Todos, todos Chavos rucos Elizabeth, Cisneros Felipe Espinosa para S. Alex, Sol Charlie Luis Venga el saludo Val Rommel y su amorcito Para el sonido misterioso USA Sony Mix Y el chile frito Hoy contigo Casanova Toda la banda de Veracruz Ya llegó la frase La frase es Ya llegó El Charlie, el Charlie, el Charlie Echale sabor Riz, Riz Toda la banda Virgencita de Guadalupe Que tú estás En las alturas Cuédate mis canalitos De todas sus locuras El famoso Charlie Riz La famosa muñeca de Nueva York El famoso Beto Godínez El hizo de Cisneros Caterin Y el famoso Babalú Carlos Salazar Y vamos a bailar Hoy contigo Ricardo Hoy en su cumpleaños El mero, mero Cerebro De Nueva York Don Lorenzo El mero, mero De los sonidos Famosísimo Charlie Luis Bocayer Hoy la Bama del Brota Ahora la Bama de Nueva York Famosísimo Charlie Luis Echale Báilale Ya llegaron Beto Godínez Vamos a tocarlo Salazar Sonido Misterioso USA Vamos a Elizabeth Cisneros Famosísimo Dante Vengan saludos para El sonido Puro Misterioso Puro Misterioso Ahí está ganado Ya llegó el Charlie Luis Traviesos de Xochitl Vengan saludos para El bolo Para el crucito Para el capricho Para el morro Para la trevi Para el niego Para todos los traviesotes De corazón Voy a representar a Brooklyn Conido Arlet Conido Arlet 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 cabina Échale bonito Échale carnal Marcos en vivo En vivo Ándale como dice Y llegó la cumbia Ándale como dice Ándale con sabor Es como un callejón Sin salida Somos y seremos Changuitos por la vida Venga El vikingo El títere El baldejo El taiqui El travieso El güero Hoy Disco móvil La red 83 Seattle Washington Pero al DJ Bambas Sonido Nueva Rumba Miguel Sánchez Y aquí la goza El famosísimo Gary Luis Hoy se socorra El cumpleaños El quetonido Que toca Chido Órale Para los infamosos Del barrio Ándale como dice Esto es otra cosa Popa Ándale con sabor Puro Seattle Washington Portland Oregon Como dice Lo chido Esto es otra cosa Popa Ándale con sabor Dice Ahí están las cámaras Marcos En vivo Órale Ahí está Ahí está Para la Tania Hasta que se me dice Suerla Para la Angie Los magníficos De la cubia Ahí viene El sonido Casanova Dale Sabroso Sonido Arlet Guachito Ciaro Marcos En vivo TV Muchas gracias Padrino De puro Pinche corazón Dios nos protege La Virgencita Nos cuida Seremos las sensaciones Sangre sonidera Hasta que Dios Nos decida Venga para el Smokey Para Jenny Para Cadena Y el Lobo Para La Piñeta Anita Cortés Para el Popeye Marcos Marcos en vivo TV Esta noche Vengan Saludos Venga Para el pequeño Scrappy El Torito Master El Master Invitación Para el Paraónico Latino Quilango El José Hernández José el Ballador Vengan Saludos Para Humberto Morales Que no vino Hoy Échale Esta noche Para el bigote Báilale Organizaciones Pavey En tierras Extranjeras Aquí Donde quiera Tirando Firmenza Y Grandeza Todos los Magníficos De la Cumbia El Magnífico Bayón Roca 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 Echale Poncho Pérez Y la Angie La Angie La Angie La Angie Humberto Humberto Achelito Kiki Honda Cumbia De Jorda De Angel Lago Presencio Y la Yoshi Mire Esmaire Kido Junior Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Esta noche Baila Ya viene el sonido Kudai Es con Móvil Latino Buen New York Hoy contigo Casanova Ya se va Ya se va Muchas gracias Kudai Muchas gracias Marcando la diferencia Sabor Bueno señores Hasta ahí Como es que no Nuestro programa Y por supuesto